El día 3 de febrero de cada año en la República Dominicana es celebrado el Día Nacional del Abogado, un día especial que llama a reflexión a toda la comunidad jurídica nacional. El secretario general del Colegio de Abogados, Seccional Duarte, Alex Gabin, felicitó a todos los abogados en su día, invitando a una reflexión profunda y a la vez llamar a un ejercicio correcto y ético. E invitarlo a participar de las actividades que tenemos en el día de hoy, entre ellas pues tenemos una misa en la Catedral Santa Ana a las 7 de la noche y también tenemos a partir de ahí una actividad festiva en grande para todos los abogados en el Club Esperanza a partir de las 8 de la noche. De manera que estas actividades comenzaron hoy con grandes felicitaciones desde temprano, comenzando con algunas felicitaciones por los medios de comunicación y pues felicitarlos a todos y seguir trabajando por el bien de la justicia, como auxiliar de la justicia que somos, para tener un poder judicial más fuerte que nosotros los abogados somos los principales que tenemos que cuidar este poder judicial. NTN, Joanny Paulino.